¡Hey! Buenas a todos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a un vídeo informativo esta vez, ¿vale? A un vídeo meramente informativo sobre el capítulo cuarto que ya ha salido algo de información del modo Wintermute, ¿vale? Del modo historia. Lo voy a intentar hacer con mi nivel de inglés, que bueno, no es el mejor del mundo, pero creo que sí que es mejor. Que el de un traductor de Google que muchas veces te lía y te pone un poco lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que sea suficiente, espero que os sirva, que le deis un buen lícaso si es así. Ya sabéis que os podéis suscribir para más contenido y bueno, sin más voy a empezar, ¿vale? No digo que me voy a callar porque no me voy a callar, pero vamos a empezar. Querida comunidad, es momento para hacer una actualización del progreso del episodio cuarto, de lo cual estoy seguro que está en mente de todos vosotros ahora mismo. Aquí nos pone progreso del episodio cuarto. La aurora ilumina la penitenciaria de Blackrock, o sea, la cárcel de Blackrock, que es la fortaleza de máxima seguridad de la isla de Gran Oso y la principal localización del episodio cuarto. Estamos en una etapa del desarrollo del episodio en la que he sido capaz de completar un par de vistazos completos al episodio desde principio a fin. Esto es un punto importante que nos enseña lo que tenemos como una experiencia contigua. Y aquí entre paréntesis nos ponen es diferente a como solemos hacer las cosas y hacer las pruebas del desarrollo, que suele ser más en fragmentos desordenados. Y dice que esto les permite ver de una mejor manera lo que funciona y lo que no. Ya que cuando experimentas el episodio completo desde el principio a fin sin parar, puedes obtener una sensación del ritmo en general. La relación entre la narrativa y el gameplay, claridad con respecto a los objetivos y motivaciones y los altos y bajos de las actividades del jugador y en general te da una sensación de cómo encaja todo. Esto es un punto interesante que nos explican que es diferente a como suelen hacer las cosas. Estamos en un momento del desarrollo del episodio en el que normalmente cambiamos o quitamos cosas que no funcionan y añadimos momentos y contenido aquí y allá donde sintamos nosotros que la experiencia necesita ser reforzada. Podría ser algo menor como una simple línea de diálogo o editar una parte de un texto. Y también podría ser quitar, cortar una sección de una misión o añadir una pieza entera de narrativa. En el caso específico del episodio cuarto, esto incluye añadir una nueva sección de gameplay y una nueva mecánica que estamos probando. Esto es un punto muy interesante. Están probando una nueva mecánica para jugar. No sé si lo extraerán luego al modo de supervivencia, pero estaría interesante también. Que seguramente acabe pasando. Aunque ya digo que desde el principio se nota que van un poco apurados de tiempo. De hecho, dijeron que esta información la iban a dar en enero. Así que con eso os digo todo. Es un poco tarde aquí, nos lo confirman. Es un poco tarde en el proceso para hacer esto. Pero sentimos que el episodio necesita un poquito más de impacto en algunos puntos, en algunas áreas que estamos probando ahora cómo se sienten y que esperemos que podamos completar, hacer bien todo el trabajo y hacerlo sentir intrigante. En términos de progreso general, puedo decir que los entornos del episodio están prácticamente completados, terminados, quitando unas pocas pequeñas áreas que están terminando de ser completadas ahora. Después de eso, pasaremos al pulido, a la fase de pulido del contenido ambiental. Todas las cinemáticas están completas y han tenido varios pases con voz en off. Esto supongo que será que, como ha dicho, todas las cinemáticas están completas y muchas de ellas han sido ya narradas también. Así que ahora nos estamos centrando en la fase de iluminación de la mayoría de ellos y en el audio, que es la última fase. Están terminando de detallar partes de texto, añadiendo coleccionables aquí y allí donde se necesiten y añadiendo algunas misiones secundarias para recompensar, para satisfacer a los jugadores, a los que les gusta explorar las partes un poquito menos comunes del juego. Estas cosas, misiones secundarias, ya sabéis que las haré en Twitch cuando pueda de una vez empezar en Twitch, que no falta mucho, siempre lo digo. Aquí nos dejan un pequeño gif del preso que nos golpeó con otros dos nuevos, del preso que nos golpeó al final del capítulo 2. De hecho, nos lo dicen aquí. Conocimos a Mattis, que es este, en la presa, al final del episodio 2, cuando amenazó a Mackenzie con su vida o algo así. Y bueno, nos dicen que las cosas no han mejorado para Mackenzie desde entonces. Aquí nos informa que está muy orgulloso del trabajo que ha hecho todo el equipo, ya que durante el problema de la pandemia, el COVID y todo esto, no han tenido acceso al equipo habitual del estudio y que aún así han conseguido sacar adelante el episodio 4, aunque este conllevara momentos de narrativa bastante complicados. Todavía no habían hecho algo tan complejo en The Long Dark, porque muchos de estos momentos incluían múltiples personajes al mismo tiempo con distintos ritmos de impacto en su actuación, lo que prueba lo que realmente es el trabajo y la ética del equipo. También nos cuentan que han contratado por primera vez un especialista en iluminación para el episodio 4, así que podemos esperar una significativa mejora de lo que viene siendo la iluminación y de la ejecución y de cómo va a ser usado la atmósfera para crear más sensación dramática. Aquí otra vez, información bastante F, tenemos al menos un par de meses más de trabajo de producción y de testear la fase de optimización, lo cual les puede llevar mucho tiempo o menos tiempo dependiendo de cómo vayan las cosas. Dice también que estar ahora en Switch y teniendo ahora menos tecnología que estos últimos años debido a lo del COVID, cada adición, cada suma que hacen al contenido incluye o conlleva muchas horas de optimización extra y trabajo. Así que basándonos en nuestras políticas habituales de dar una fecha de lanzamiento, dice que prefiere callarse y que la darán cuando falte menos tiempo y que no nos esperemos una fecha de lanzamiento sorpresa, que esto no es ninguna troleada ni nada, que avisarán un poquito antes de cuando se vaya a dar. Esto significa chicos que mínimo hasta junio yo creo no vamos a tener nada, seguramente en junio por ahí den la fecha, así que bueno, yo calculo que por julio, falta bastante, pero bueno. Aquí también nos dejan un poquito de gameplay, una cosa mínima y aquí nos dicen como todo en The Long Dark, en Blackrock hay más de lo que el ojo puede ver así de primeras. Y aquí ya con toda la información del capítulo cuarto dicha nos dicen que nos presenta el problema que tiene en mente ahora el desarrollador principal del juego y el estudio y es que se hace la pregunta de qué viene ahora. Finalizando el cuarto capítulo, incluso habiendo acabado ya de escribir o estando acabando de escribir el episodio quinto para que el equipo se pueda poner a desarrollarlo también, dice qué viene ahora para The Long Dark y para su estudio después de terminar el modo historia. Dice que esto ha estado mucho en su mente últimamente, no solo porque haya trabajado durante los últimos ocho años en The Long Dark, sino porque abarcar, pensar en nuevos proyectos e ideas consume mucho tiempo. Y nos dice también que estas cosas son importantes, que tengan su espacio y sus recursos necesarios para tener éxito. Que las expectativas que tienen ahora son muy diferentes a las que tenían cuando empezaron en 2013 porque han crecido mucho como estudio y como profesionales y quieren construir cosas más sofisticadas y que sean de mayor éxito para los jugadores. Esto dice mucho de un estudio, chicos, porque si os fijáis en Steam, por ejemplo, hay muchos juegos que los desarrolladores los sacan de primeras, se llevan un dinero de los primeros que apuestan por estos juegos y luego ya no siguen actualizando como habían prometido. The Long Dark, si os fijáis, lleva desde 2013, este tío no ha trabajado en nada más desde entonces y no paran de sacar cosas y ya están pensando en lo siguiente, así que esto es de aplaudir por su parte. Los dos siguientes párrafos, chicos, son bastante interesantes. Nos dicen que uno de los principales dones de The Long Dark es lo altamente extensible que es el juego, tanto en lo que viene siendo el mundo como el gameplay y que tienen algunas limitaciones técnicas debido a decisiones que tomaron en el pasado que no tomarían ahora mismo si supieran tanto como saben ahora. Esto les obligaría a quitar muchas cosas del juego, retrasar mucho todo el proceso y eso no lo van a hacer. Entonces por eso dice que están un poquito limitados por decisiones antiguas, anteriores. Aquí nos dicen, hemos estado escuchando mucho a nuestros jugadores sobre qué quieren ver después del modo historia, después de que finalice y los eventos que hacemos normalmente gratuitos siempre en el modo supervivencia. Dado a que nunca han cobrado por contenido adicional en el juego y que todo el dinero que obtienen les viene solo de las ventas del propio juego. Dice que se sienten muy afortunados de que el juego siga vendiendo bastante porque esto les permite volcar ese dinero en el negocio que tienen, pero que ahora van a tener que meter contenido con dinero. Si queremos que sigan metiendo contenido va a tener que ser cobrando porque si no tendrían que poner su futuro como estudio a disposición de una financiera y no tener esta dependencia que tienen como estudio que yo creo que les va bastante bien y a nosotros también nos gusta bastante. Así que esto es completamente entendible. Llevan muchos años metiendo actualizaciones gratuitas y aunque el juego ahora sí que es cierto que no está barato precisamente pues yo creo que esto es entendible e incluso honorable que lo digan de forma tan honesta, me parece a mí al menos. Para ser claros, nos prometen al 100% que el quinto capítulo, el quinto episodio del modo historia va a ser gratuito para todos los que tengamos el juego y va a venir incorporado con el precio normal del juego porque es una promesa que nos hicieron desde el año 2013 y lo van a cumplir. Yo también estoy seguro de que la cumplirán. Dice que de lo que está hablando es de lo que va a venir después del capítulo quinto y bueno, dado a que mucho de lo que han hecho como estudio ha sido escuchándonos a nosotros como jugadores nos gustaría saber de nosotros, de nuestra opinión. Aquí nos dicen que han creado una pequeña encuesta para saber qué cosas queremos cuando esté completado el episodio quinto y también hay algunos temas sobre el modo de supervivencia en la propia encuesta que dice que bueno, que está completo técnicamente por ahora esto yo creo que es una mala noticia porque yo creo que no van a añadir nada más en el modo de supervivencia a no ser que sea de pago después del capítulo quinto cosa que para la cual queda, queda bastante. Dice pues eso, que están abiertos a que siempre que sea comercialmente o sea pagando están abiertos a seguir haciendo crecer a The Long Dark y que es un juego bueno, que es algo más que un juego para él, ¿no? Es algo muy importante y que quiere seguir demostrando que Hinterland sigue siendo el estudio principal el número uno en cuanto a crear experiencias de supervivencia reflexivas, ¿vale? Bueno, este apartado es sobre sus logros, ¿no? Nos dicen que no suelen hablar de esto públicamente pero que han llegado entre jugadores de Xbox, de la Epic Games, con eso que pusieron gratis y demás a 8,5 millones de ventas, ¿no? hasta la fecha o sea que es un número impactante para él sobre todo cuando piensa en los humildes orígenes del juego no cuando estaba ahí simplemente en una pizarra en su oficina está muy orgulloso también de lo internacional que es su audiencia porque hay jugadores de todo el mundo que se han interesado además en pues bueno, en Canadá, ¿no? que es donde se produce, donde se ambienta este juego y bueno, aquí al final ya dice que volviendo ya al tema del episodio cuarto espera que haya sido esto de utilidad esta información que nos han dado y que haya respondido a algunas de nuestras preguntas sobre cómo les va, ¿vale? sobre el progreso del cuarto episodio dice que esperemos noticias, más noticias sobre este episodio cuarto en los siguientes meses incluyendo un teaser trailer un nombre para el episodio y una fecha de lanzamiento y que por favor nos tomemos un tiempo para responder a la encuesta sobre el futuro de Delondar, ¿vale? y que bueno, siempre tomarán sus propias decisiones para el juego y para su negocio pero siempre estarán encantados de escucharnos os dejaré la encuesta en la descripción, ¿vale chicos? creo que les hacemos un favor haciéndola yo ya la he hecho y os invito también a participar en ella gracias por leer mantenidos seguros ahí fuera Rafael, nos lo dice Rafael y bueno, esto es todo chicos espero que os haya servido la información que os hayáis enterado más o menos bien si me he equivocado en algo pues bueno, es mi nivel de inglés que es así, ¿vale? y bueno, espero que le deis un licaso si es así que os suscribáis para más contenido y como digo siempre sin nada más que añadir me despido y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.